Nosotros somos los Betania, somos tres hermanos que nos dedicamos a cantar en nuestra capilla, en la misa, en nuestra comunidad. Y el nombre del grupo surgió en realidad por el padre Julio que está acá presente. Un día fuimos, creo que fue la primera vez que fuimos a presentarnos a Bienaventurados. Y no teníamos nombre, éramos Lobo, Abril y Berna, o sea, no teníamos nombre como grupo. Entonces el padre Julio se le ocurrió ponernos Betania porque era el pueblo donde pertenecían Lázaro, María y Marta, que eran tres hermanos y eran los mejores amigos de Jesús. Entonces fue por eso que nos quedó Betania y bueno, hoy se lo agradecemos al nombre del padre Julio. Bueno, estamos muy felices de compartir esta noche con todos ustedes. Agradecemos también, y a quien les pedimos que le den un fuerte aplauso hoy, a Alejandro Volta que nos está acompañando en el piano. Gracias, Ale. Agradecemos también al padre Alfredo que nos abrió la puerta de la parroquia para hacer esta quinta edición de Bienaventurados Cantas. Gracias, padre. Y nada, para nosotros más que llamarlo esto concierto, es una oración cantada decimos nosotros porque es lo que hacemos siempre y la cual esperamos que disfruten tanto como lo estamos disfrutando nosotros. Y nosotros hoy, en realidad, nos hubiese gustado o nos hubiese encantado de que hoy estuviera de forma presente, ¿no? Pero bueno, la vida tomó otro giro y nosotros hoy con mucho respeto queremos dedicarle nuestra oración cantada a quien nos acompañó, nos impulsó, nos dio tanto amor durante estos años en Bienaventurados, y esto va dedicado especialmente esta noche a Monseñor Héctor, para nosotros el Monse, así que a quien le pedimos también un fuerte aplauso. Muchas gracias. Y hablando de oración cantada, queremos que nos acompañen a tener un momento de oración cara a cara con Jesús, por eso vamos a invitar al padre Alfredo a que exponga el Santísimo. Y aquellos que puedan ponerse de rodillas en el momento que aparezca Jesús, si pueden hacerlo, se lo agradecemos. Gracias. 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 bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro palme cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado bendito y alabado sea Jesús 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 Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorarte, adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina. Mi corazón quiere adorarte, alabarte. Mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere adorarte, adorarte. Cristo reina, Cristo reina. Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina. Cristo reina, con poder. La última vez, con fuerza. Cristo reina. Cristo reina, con poder. Cristo reina, con poder. Cristo reina.